La Comisión de Defensa Nacional de Corea del Norte ha comparado al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, con un lobo con piel de cordero por sus hipócritas propuestas de paz. Según la agencia AP, un portavoz del Departamento de Política de la Comisión de Defensa Nacional de Corea del Norte describió al jefe de la diplomacia estadounidense como un lobo con piel de cordero y una espantosa cara alargada. Su comportamiento revela una vez más el habitual carácter hipócrita de Estados Unidos, que ha engañado a la humanidad con todo tipo de trucos, señala un comunicado del Departamento divulgado por la agencia norcoreana GNA. El funcionario norcoreano criticó a Kerry por declarar recientemente que Estados Unidos desea que haya paz en la península coreana y que, sin embargo, Washington y Seúl lleven adelante ejercicios militares que Pyongyang considera ensayos para la invasión de su territorio. En lo que va de año, Corea del Norte ha proferido insultos contra los dirigentes de Estados Unidos y Corea del Sur en varias ocasiones. La agencia estatal GNA comparó al presidente estadounidense, Barack Obama, con un mono en varios de sus artículos y llamó a la presidenta de Corea del Sur, Park Geunye, prostituta astuta y esclava de Obama.